¡Hola a todos chicos! ¿Qué pasa? Soy El Eugenic, soy de 2018 y bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos en Minecraft y chicos, como estarán viendo en el título, estamos usando Minecraft, sí, obvio, pero no tenemos ahorita un reto. Bueno, pues vamos a intentar divertirnos y ganar esta partida, chicos. Y bueno, vamos a ver cómo es que nos va, chicos. Si no habéis visto el video anterior, vayan a verlo, que es donde jugamos con el reto de solo arco, que nos fue algo mal, chicos. O sea, solo una partida logramos ganar. Pero bueno, pues, solo hay dos personas unidas. Ahorita mismo se acaba de unir alguien más que no abandone, porfa. Y bueno, pues, es de que la gente al ver que hay poca gente, abandona, no sé por qué. Pero yo digo como, men, alguien tiene que ser el primero en unirse, ¿no? Bueno, pero bueno, pues. Entonces, vamos a buscar al contrincante que está por acá, por acá, por acá, por acá. Comemos, 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 vamos. Va, tenemos una... ¡No, mi espadita! Va, tenemos... No, espada de hierro no te quiero. Espada de hierro no te quiero. Eso es la rima. Rima, chicos, rima. Bueno, pues. Vamos a buscar aquí unas cuantas cositas. A ver. Oh. Oh. ¿Cuántas cositas ya vienen acá? Pero, ¿cuántas cositas ya vienen acá? ¿Cuántas, chicos? ¿Cuántas? Pero, ¿cuántas? Va. Tenemos aquí armas encantadas. Las vamos a usar ahorita mismo y nos vamos a ordenar, de hecho, el inventario. Que lo tenemos en modo espejo. Y bueno, pues, va. Empezamos. ¿Dónde está nuestro contrincante? Que tengo todo encantado. Wow. O sea, parece que es un mundo survival este con mi espada y me pico. Pero no. Pero no. Bueno, pues. Acá no hay nada. Un arco. Este es de poder. Y este es de flama. Va. Lo escuché. Va. Nos intercambiamos el arco. Y le damos... Uy, cerca. Bien. Lo matamos, chicos. Lo matamos. Lo matamos. Buena, 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 buena. Nos equipamos con sus cositas. Nada interesante. Nada interesante. Bueno. Quiero ver si me puede morir con la dinamita. Me la va a jugar. Uy, sí. Con mi propia dinamita puedo morir. No sabía, chicos. No sabía. Pero no, pues. Ahora lo sabemos. Ahora a matar a este amigo nuestro. Headshot. Buenísima, chicos. Buenísima. Bueno. Quiero volver a intentar esto de... De lo de la dinamita que me gustó. Bueno. Nos vamos. Uy. Shoot. Uy. Buenísima. ¿Vieron eso, chicos? No. No nos puede matar ahora. No. Oh, pero qué cool fue usar la dinamita. Otra vez, chicos. Otra vez. Otra vez. Uh-huh. No creo que lo que nos vemos así. Apenas logramos alcanzar. Pero bueno, pues. Ya estamos aquí. En la siguiente partida ya tenemos a nuestro amigo el Fantasmita. Un nuevo Contricant. Y bueno, pues. Ya tenemos nuevo título para el video, chicos. Jugando con dinamita. Uy. Con cuidado. Y bueno, pues. Busquemos acá dinamita. Dinamita, dinamita. Dinamita, dinamita, dinamita. ¿Tiene que haber dinamita para acá? No. No hay. No hay. No hay. Mala suerte, chicos. No hay. Pero bueno, pues. Nos equipamos. Bien. Perfecto. 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 No tenemos dinamita. Pero bueno. Si encontramos dinamita. Pues vamos a usarla, chicos. Y a divertirnos, chicos. Creo que sobrevivimos las cuatro dinamitas. Porque teníamos armadura de hierro. De diamante, perdón. Y por eso es que logramos sobrevivir las cuatro. Y teníamos manzana de oro también, entonces. Y tenemos que buscar esas cosas para poder sobrevivir al impacto de la dinamita. Porque si no vamos a suicidarnos. Va, dinamita. Perfecto. 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 Nos vamos a equipar acá con pociones. Pues es de que nos herimos. Y bueno. Pues necesitamos espada para hacer lo del escudo. Y totem. Oh, nada mal. Nada mal. Aquí un arco encantado. Y espada. Poder y flama. Vamos a usar el poder. Bueno. Pues matamos a este. Creo que es como que noob. Porque no hace casi nada en toda la partida. Más que buscar cofres. Bueno. Acá van unas cuantas cositas. Y bueno. Pues vamos a hacer lo de la dinamita, chicos. Lol. Lol. No nos mates, amigo. No nos mates. No nos mates. Quiero hacer el reto de la dinamita. El reto de la dinamita. Ah. Ahí estamos. Bueno. Ahora matamos a este. Que este tiene nuestra armadura. Nuestra armadura. La que queremos nosotros. La que queremos nosotros. Bien. Lo matamos. La matamos. Perdón. O bueno. No sé. No sé qué generará. Pero bueno. Pues qué más da. Nos equipamos con sus cositas. Y bueno. Pues ya estamos. Como que sin nada, chicos. Ahora sí. Vamos a hacer el reto de la dinamita, chicos. Bueno. Ni es un reto, chicos. O sea. Yo me lo acabo. Me lo estoy inventando. Va. Va. Vamos a explotar con el primero. Uy. Buenísima. Buenísima. Bueno. Nos curamos. Bueno. Pues acá poción de regeneración no hay. Lamentablemente. Lol. Que no. Uy. Se imaginan de que moveríamos por él. Aunque teníamos tótem. Así que no pasa nada. Bueno. No tenemos pociones. Ay. No creo que vamos a hacer esta. Bueno. Tenemos tótem, chicos. Tenemos tótem. Nos las vamos a jugar. Nos las vamos a jugar ya que tenemos tótem. Uy. Buenísima, chicos. Otra vez. Rápido. Rápido. Ahorita que tenemos vida extra. Va. Va. Vamos a morir. Lo sabía. Iban a morir. Pero valía la pena, chicos. Valía la pena. Qué cuanta diversión. Lol. Lol, 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 lol. Lol, 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 lol. Lol, lol, lol. Aquí está nuestro contrincante. Oh. 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 Si la logramos matar. Que no creo. Pero bueno. No. No la logramos matar. Ya sabía. Lol. La parece un susto acá a la par. Con cuidado. Acordamos que aparecemos justo acá a la par. Justo a la par. Así buscamos aquí. No sé qué. Si nos equivocamos un poquito. Y la matamos, chicos. La matamos. La agarramos aquí. Cofrecito. Nada. Nada. Va. Vamos ganando por cuatro kilos. Así que creo que ganamos la partida. Sin matarla incluso. Pero no. Pero si intentamos ganar. Intentamos ganar. Lol. Cuánto luta ya acá, men. Un montonazo. Y sí, chicos. Ganamos la partida. Bueno, chicos. Estamos en la última partida. Y bueno, pues, chicos. Vamos a ir con el red de la dinamita. Vamos a buscar dinamita para divertirnos un poquito más. Y armadura para resistir al impacto de la dinamita. Que podemos morir por eso. Lol. Que no se me va a abrir el cofre. No se me va a abrir el cofre. Dios. Ahí estamos. Ahí estamos. Que no se me va a abrir el cofre. ¿Ustedes veían eso, no, chicos? Bueno, pues, tenemos aquí un pico. Y creo que esta amiga va a ir al cofre que nosotros queremos ir. Donde encontramos casi todo el tiempo la dinamita. Y bueno, pues, esperemos que no nos moleste. Porfa. Que no nos moleste. Please. No se fue al lugar donde yo no quería que fuera. Va, pero tranquila. La vamos a matar. O lo vamos a matar. No sé. Siento que tiene cara de mujer. Va, aquí está. Aquí está. Tiene la armadura mala. Y creo que no tiene arma. No, no tiene arma. Va. Cuidado con agarrarme. Va, sí. Tiene la dinamita, chicos. Tiene la dinamita. En ese cofre siempre hay dinamita. Va, nos curamos. Y poción. Poción, poción, poción. No vamos a agarrar esta armadura. Ya que saben que es la mala. Vamos acá. Marchana de oro. Bien. Nos vamos a poder curar ahora. Los. Lol, lol, lol. Lol. Lol, men. ¿Cómo es que he conseguido tantas cosas tan rápido? Comemos. Va. Lol, lol. Lol, lol. Hola, matamos. Es que la matamos. Bien. Ya van así. De sorpresa. No nos matan, chicos. Somos todos unos cracks. Chicos, cracks. Bueno. Eso sí. Quiero hacer lo de la dinamita. Arita. Quiero hacer lo de la dinamita. Va. Con la dinamita lo hacemos. Uh. Va. Ahí estamos. Ahí estamos. Esta vez no nos podemos cubrir. Así que, Iván, morimos. Sí. Morimos. Vieron mi cuerpo salir alrededor. No, no, no. Agarramos esto. No, men. Esta chica siempre os espera el momento en que yo muera para agarrarme todo. Va. Nos logramos recuperar. Va. Nos logramos recuperar. Y que la matamos. Que la matamos. Que la matamos. No puede ser que la matamos. Si la matamos, pues muero. Flipo. La matamos. Somos todos unos cracks, chicos. Unos cracks. 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 Unos cracks.